Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Luego de recibir varias denuncias por presuntas irregularidades en la contratación dentro de la Alcaldía de Cali, la Contraloría General de la República abrió procesos de responsabilidad fiscal en los casos de Infretix y la Unión Temporal Windetec y tres uniones de EMCALI. Asimismo, realizó el embargo de cinco cuentas del alcalde de esta ciudad, Jorge Iván Ospina. La Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción abrió proceso por incumplimiento contractual e intermediación innecesaria entre Infretix y la Unión Temporal Windetec por el presunto detrimento en más de 1.800 millones de pesos, vinculando como presuntos responsables al alcalde de Cali, al secretario de Seguridad y Justicia, al supervisor del contrato y al gerente general de Infretix. Entre las irregularidades encontradas por el organismo de control se encuentran presuntas anomalías en la contratación para reponer unidades de clarificación en la planta de tratamiento de agua potable PTAP Puerto Mayarino, entre otras. Se abren procesos de responsabilidad fiscal por incumplimiento contractual, intermediación innecesaria e indebida administración de EMCALI en diferentes actuaciones donde se observó 50 mil millones de pesos, vinculándose como presuntos responsables a gerentes de ENCALI, contratistas y miembros de uniones temporales. Y se ordena medidas cautelares de embargos, de cuentas bancarias y bienes inmuebles de propiedad de los vinculados. Igualmente la Contraloría General de la República compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.